El consorcio constructor Ruta del Sol con Sol en desarrollo del plan social básico están interesados en capacitar a veedores ciudadanos y líderes sociales de las veredas y centros poblados ubicados a lo largo del proyecto. En esta ocasión acompañamos dos actividades realizadas con veedores ciudadanos en Curumaní y Pailitas, Cesar. Estamos llevándole un conocimiento amplio a esta veeduría para que se ilustren en los mecanismos de participación ciudadana que existen en Colombia gracias a nuestra Constitución del 91. Esta jornada se ha realizado en diferentes municipios del Cesar con el apoyo de la Fundación Cree en Ser. Están realizando preguntas, inquietudes que tienen sobre el consorcio Ruta del Sol. A la capacitación del día de hoy asistieron básicamente 44 personas aproximadamente, entre líderes comunitarios, veedores, presidentes de juntas de acción comunal y personas de la comunidad en general. En Curumaní se trataron temas como mecanismos de participación y medio ambiente y en Pailitas temas relacionados con control social y liderazgo. Es importante la veeduría ciudadana porque este es el mecanismo de control que tiene la ciudadanía para revisar y ver de qué manera se están ejecutando los proyectos y obras en cada uno de los municipios. Uno es el puente entre la sociedad, entre la comunidad, con la empresa, con la organización para poder llevarle toda la información y qué es verdaderamente lo que se va a hacer. De esta manera las comunidades y los líderes que hacen parte del proyecto vial podrán conocer y entender los procedimientos que se llevan a cabo para construir una obra como esta.